Esto que dice Te recuerdo si Tu pelo en libertad Y en la mente Diferencia de las demás Te recuerdo si De canto te admira Y en la mente Ideal Ideal Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce con un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Sin tomar Eh, eh, eh Oye Te recuerdo si Jugando a enamorar Vanillosa Caprichosa Ideal Te recuerdo si Amando sin amar Improbable y inaccesible De alcanzar De alcanzar Fría como el viento Deligrosa como el mar Dulce con un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Eres como un potro Sin tomar Eres como el viento Meligrosa como el mar Dulce con un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Sin tomar Que ya no quiero más tener tu amor Si señor Que ya no quiero Más tu cariño Me llamo el viento Óyeme Meligrosa como el mar Porque tú fuiste muy mala conmigo Por eso Márchate Que no te quiero ver jamás Eres fría Como el viento Añecados Y los caballeros Eres salsa Que ya no quiero No quiero No quiero rogarte mi amor Ría como el viento Porque tú fuiste mala Así me rompiste el corazón Meligrosa como el mar Manito Aza caprichosa Mentirosa Sí Ría como el viento Por eso Ya no te quiero ni ver Mujer Meligrosa como el mar Y es que mi amor Tú no lo mereces Ría como el viento Oye mamita Yo me despido De este amor Meligrosa como el mar Adiós que te vaya bien Muchas gracias Vika A continuación viene Buenas orquestas Así que Síganla pasando bonito Feliz año Muchas gracias Bendiciones Muchísimas gracias Y que tengan un feliz 2019 Gracias